hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas entramos en los primeros segundos en los que sale un meme a mercado vale este es el airbender.bnb aquí está el avatar este es el contrato vale aquí tenemos el contrato lo dejaremos en los links donde está la red binance smart chain target 5050 veces a 100 veces está en banques la hemos comprado en pancakes swap punto finance también lo tenemos y lo podemos ver también en dex screener vale este es el contrato lo dejaremos abajo comprar y holdear para pumpear no te lo pierdas cualquier duda le preguntas al administrador entonces pues mira este es el gráfico evidentemente acaba de salir es una puta barbaridad acaba de salir exactamente el 1 de abril pues hace una hora no llega a una hora estamos grabando el vídeo cuando acaba de salir a mercado directamente es una cosa absolutamente absurda qué pasa pues que la capitalización son 2.500 millones de 2.500 dólares vale el precio está aquí súper bajo y ahora pues el precio irá subiendo irá subiendo y no sabemos hasta dónde podrá llegar está este par no tenemos ni punta ni idea vale pero bueno dejamos la página si alguien le apetece hacer el gilipollas igual que hemos hecho nosotros nosotros hemos hecho compra vale aquí lo tenemos así que es como muy absurdo pero bueno aquí está vale hemos comprado con bnb y acaba de salir como quien dice la cosa o sea esto es un poquito ridículo pero al final es un poco el objetivo vale el objetivo realmente es este decir oye qué quieres me ha pasado a 3.200 dólares de capitalización vale no tenemos ni poñetera idea de lo que hemos hecho pues lo miraremos mañana pasado a ver si hemos pasado de 3.000 a 300.000 vale que hay gente comprando y vendiendo es como muy salvaje entonces por qué hemos hecho esto pues porque hay canales como vemos aquí que se dedican a pumpear valores vale mmecoy signal mmecoy signal total estar lista es la red bsc pues va a multiplicar por 50 me le metes 5 dólares y te lo convierten en 100 pues te echas una risa entonces este es el valor hay vender vale dejamos el link ya que las veces que hacer es gilipollas el objetivo fijaos es que vale 3.000 dólares sabes que si tú le metes 30 30 tienes el 1% con lo cual que puedes perder nada es ridículo entramos en un valor en la primera hora que sale a cotizar un abrazo hasta siempre